Hola, muy buenos días ahí en casita y como verán hoy tengo la mesa llena de cosas muy saludables y cosas muy ricas. Vamos a preparar una granula, granula casera y a continuación los ingredientes. Vamos a mezclar nuestra avena con algunos ingredientes en una primera etapa y después vamos a añadir una vez que ya salga del horno una segunda etapa con ingredientes. Para empezar vamos a poner todos los frutos secos. Hoy tenemos nueces, tenemos cacahuate, que yo les voy a dar una sugerencia. Yo me cansé de buscar cacahuate que fuera sin sal, como no encontré, compré estas palanquetas que ya están desde luego caramelizadas. Y lo único que vamos a hacer es, para añadirle un poquito más de frutos secos, vamos a trocearlo. Ahí está. Nada más troceamos nuestro cacahuate. Ahí está. Entonces, tenemos nuez, cacahuate y almendras. Estos frutos van a ser los primeros que vamos a poner en una primera cocción que se va a ir al horno. Importante. Miel. Una miel de preferencia de la mejor calidad que podamos encontrar y un aceite vegetal. Una cantidad de miel, ya en la lista de ingredientes ustedes van a encontrar, una cantidad de miel por media de aceite. Lo único que vamos a hacer es integrar nuestra miel. Toda, 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 toda. Muy bien. Adicionamos el aceite. Porque esto es lo que vamos a añadir posteriormente a nuestra avena. Entonces, mejor que esté bien integrado. La miel es un poquito espesa. Entonces, tenemos que integrar, mover vigorosamente. E integrar todo muy bien. Un recipiente grande. Vamos a poner tres tazas de avena. Avena común. Ahí está. Tres tazas de avena. Y vamos a poner tres tazas de avena. Y vamos a agregarle nuestra mezcla de miel con aceite. Y vamos a poner tres tazas de avena. Hasta el último. Ahí está. Vamos a integrar todo perfectamente. Todo ya quedó. Esta es la consistencia que también estamos buscando. Perfectamente. Y ahora añadimos las nueces. El cacahuate. Almendras. Y vamos a mezclar todo. Vamos a poner la base de nuestra avena en un refractario o en una charola, si ustedes tienen en casa. Ahí está. Vaciamos todo, todo, todo. Que no nos quede nada por allá. Ahí está. Ya quedó. Bien. Vamos a distribuir todo perfectamente en nuestro refractario. Nada más vamos a espolvorear la canela, que nos va a dar un aroma muy rico en nuestra granola. Ahí está. Y vamos a ponerle un poquito de azúcar moscavada. Este azúcar que también al hornearse se va a caramelizar y le va a dar ese colorcito marrón a nuestra granola. Ahí está. Estas son unas tres pizquitas. Vamos a añadirle un poquitín más de miel. Nada más porque a mí me gusta muy dulce. Vamos a ponerle al final un poquito de miel y esto lo vamos a meter al horno aproximadamente 18 de 15 a 18 minutos a 190 grados. Una vez que tengamos la avena que ya salió del horno, vamos a añadirle arándanos, vamos a añadirle coco, arándano y unos frutos secos deshidratados. Esto, ¿por qué no se lo ponemos antes de meterle al horno? Porque si lo metiéramos en ese momento, esto se nos va a secar y nos va a quedar muy duro. Entonces, al final lo vamos a añadir y van a ver ustedes el pequeño truco que les voy a enseñar para el final. Estos frutitos nada más los voy a cortar, hacerlos más pequeñitos para no tener trozos tan grandes en nuestra granola. Simplemente los picamos y los reservamos. Pues nuestra granola ya salió del horno, ya está doradita, ya se ha integrado bien, todos los sabores y tiene un aroma, producto de la canela, riquísimo. Ahora vamos a añadir los arándanos, que como les dije pueden utilizar ustedes uva pasta si gustan, dorada o negra. Aquí vamos a ponerle el coco, los frutitos que cortamos. Vamos a empezar a mezclar con mucho cuidadito. Mezclamos todo muy bien. Miren, miren que no se nos pega a nuestra base y podemos manejarla en este momento muy bien. Y un último ingrediente que le vamos a poner, que a mí me encanta además porque da una presentación hermosa, es amaranto. Ahí está. Miren ustedes qué bonito. El último tip que les doy para esta granola es que una vez esto listo, métanlo al horno ya apagado. El tiempo, que será unos 10 minutitos más o menos en lo que el horno descansa y se empieza a enfriar. Déjenla ustedes allá. El calorcito que tiene le va a dar todavía a esta granola, al coco, lo va a dorar un poquito. Va a terminar de integrar todo sin que los frutos secos se nos quemen y van a ver ustedes qué cosa tan rica. Pruébenla en casa, compártanla y esta yo la voy a compartir esta mañana con los chicos ahí en el estudio. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. 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 Gracias.